Específicamente en la ciudad de La Paz, donde el día de ayer se han podido ver algunas afluencias en el tema de vehículos en algunas estaciones de servicio, las cuales en este momento ya están con vehículos sin filas, específicamente. Nos encontramos en la estación de servicio Tupacatari de la Cantutani, donde esta estación de servicio cuenta con el producto continuo que se tiene que tener para el abastecimiento. Queremos pedir a la población la calma correspondiente, el abastecimiento está controlado en nuestras estaciones de servicio, no solamente de la ciudad de La Paz, sino de todo el eje troncal y de todo el territorio de Bolivia. En este sentido, nosotros queremos decir que los despachos desde planta de almacenaje se están llevando con total normalidad. El día de ayer también hemos sostenido una reunión con ASOSUR, en la cual hemos explicado también cómo se está llevando la logística, cómo vamos a trabajar conjuntamente, cómo lo hemos llevado todo este tiempo. Igual nos hemos reunido con el transporte pesado la anterior semana, vamos a volver a convocar para poder tener una evaluación correspondiente con todos los sectores. La finalidad siempre del gobierno es tener y transparentar lo que es el tema de abastecimiento. Llamamos a la calma nuevamente a la población. Ha habido nuevamente rumores malintencionados que ha generado que en las estaciones de servicio se vuelvan a tener algunas filas, las cuales se han ido controlando durante toda la noche. Los despachos se han llevado con total normalidad. Pueden ver en esta estación de servicio, los vehículos se están cargando con total normalidad tanto gasolina como diésel.